vean esto tan impresionante, esta acuera tan hermosa que estamos viendo ahí, se estima que en tres años no exista hay unos ventajones helados, esto es borde de glaciar, está nevando, se me están mojando incluso los pies familia empieza la aventura del nuevo de santa isabel, nos vamos en esas camionetas 4x4 huele a que va a ser una aventura muy buena, estoy muy emocionado, nos vamos con todas en estas camionetas nos fuimos alrededor de cuatro horas desde Manizales hasta el punto más alto donde llegan los vehículos que se llama el páramo de las conejeras en el recorrido pudimos avistar muchas rocas en la zona, todas estas fueron en algún momento expulsadas por el volcán nevado del Ruiz la avalanche del 85, el Ruiz está hacia el lavería, cayó hacia este lado y afectó aproximadamente a 3.000 personas hacia el otro lado cayó también y abierto casi 25.000 personas en armero en este momento estamos a 2.500 metros de altura y seguimos subiendo esta montaña que estamos viendo se llama paramillo del cisne, antes de 1960 era el nevado del cisne lastimosamente por el calentamiento global hoy no es un nevado sino un paramillo y sólo tiene nieve cuando llueve y hace clima frío familia este día empezó con toda, apenas pudimos avistar el nevado de santa isabel está despejado lo estamos viendo a lo lejos, estamos viendo el paramillo del cisne y nos reciben en este mismo momento donde apenas vimos la montaña del nevado de santa isabel dos cóndores a lo lejos, se ven muy lejos pero los estamos viendo ojalá vuelen los guías nos han dicho mucho que la montaña muestra lo que quiere mostrar y nada depende es completamente impredecible como ayer no pudimos ver nada a lo lejos hoy tenemos el nevado de santa isabel, no sé si se está enfocando allá a lo lejos el primer cóndor voló, no lo pude grabar pero lo vi con mis ojos, una cosa hermosa y el segundo está allá, son una pareja, están muy lejos pero hermoso, hermoso, muy muy hermoso estaba tan emocionado porque normalmente el nevado de santa isabel no se puede ver desde abajo normalmente está tapado por las nubes, además sólo hay seis cóndores en todo el parque nacional los nevados y pudimos ver dos, el cóndor es el ave nacional de colombia, está en vía de extinción y es el ave voladora más grande del mundo feliz, feliz… ¿cómo te de santa isabel qué belleza qué satisfacción qué hermosura familia acabamos de llegar al lugar donde nos van a dar los los vehículos ahí están ya las camionetas parqueadas se llama el páramo de las conejeras estamos a 4.000 4.100 metros sobre el nivel del mar vamos a empezar a subir hacia allá la nieve ya no se ve porque está acá encima la estamos viendo a lo lejos vamos a darle yo sé que nos va a ir muy bien nos dicen que el primer kilómetro es el más difícil de caminar nos tienen asustado esa no la ruta la ruta es por acá nos dicen que los unos 100 metros vamos a sentir que se nos va a salir el corazón cansados muertos pero que sigamos todo es mental lo vamos a hacer lo queremos hacer y vamos esta aventura también nos acompaña mi mamá y mi papá nos está yendo muy bien ya superamos los primeros 100 metros nos decían que vamos a sentirnos muy mal falta mucho todavía en la montaña el clima es completamente impredecible ayer no pudimos ver el nevado hoy sí y ayer no podíamos ver hacia arriba hoy sí pero ya no podemos ver hacia abajo papi le daban esto tan impresionante llegamos al lugar donde se ve la nieve el guía nos dice que la primera vez que le toca desde ese punto ver la nieve qué cosa tan hermosa la montaña decide familia y lastimadamente esa cosa tan hermosa que estamos viendo ahí se estima que en tres años no exista que lamentable colombia tenía 19 glaciares 19 nevadas hoy en día solo tiene 6 los 19 existían aproximadamente 50 años atrás tenemos 6 estamos conociendo 2 esperamos poder recorrerlos valorarlos ojalá se pudieran recuperar pero tristemente por el cambio climático y fuera de eso por la actividad volcánica la actividad volcánica del nevo del ruiz que está en esa dirección tira ceniza y afecta directamente este hermoso glaciar el nevo de santa isabel a mediados del siglo 19 el glaciar llegaba hasta este punto 4359 metros sobre el nivel del mar en este momento estamos dejando el páramo atrás y vamos a pasar al súper páramo que es ya más rocoso no hay tanta vegetación y está ocurriendo un fenómeno que se llama paramización ese fenómeno ocurre porque los glaciares se van derritiendo y el páramo va subiendo estos deditos son los primeros pobladores de la paramización son los que van en primera línea por decirlo así y se encargan de estabilizar los ácidos del suelo antes de que suba el resto de la fauna es decir que a medida que se derriten los glaciares el páramo va subiendo a tomar lo que antes era un glaciar como el caso del paramillo del cisne en este momento increíblemente a la altura que estamos estoy apenas con mi primera capa no tengo frío no está haciendo mucho frío pero lo normal es que está bastante bien es que está cálido el sol nos está ayudando ojalá no derrita mi palabra favorita colombiana es chinga llegamos a un momento donde empezamos a ver la nieve ya mucho más cerca estamos mucho más cerca también de llegar al borde de glaciar que es nuestro destino en este momento mi mamá viene por allá ya va muy bien yo sé que también lo va a lograr todo lo vamos a lograr son las 11 y 45 de la mañana debemos llegar a más tardar a la 1 de la tarde a borde de glaciar porque a esa hora inicia el plan retorno parques nacionales nos devuelve a esa hora entonces tenemos una hora y 15 minutos familia llegamos a un lugar donde nos emociona volver a ver la nieve ya muy plana o sea esta parte es la más fácil nos dicen los guías pero esto es muy triste límite de glaciar en el año 1960 en ese año estuviéramos ya en la nieve a 4.648 metros de altitud y ahora el nado está muy lejos ha subido demasiado en estos 62 años en este momento se empieza a dar la nieve por poquitos en medio de las rocas y al fondo el hermoso sante ya ves ahora si está haciendo mucho frío siente la helada estamos intentando permanecer sin nuestra otra capa el mayor tiempo posible pero no hace tanto frío cuando baja el viento el mayor frío es cuando se ven unos ventajones helados helados como en este momento a pesar de llevar horas caminando por ese mismo lugar el paisaje no deja de sorprender y ahí tenemos este hermoso glaciar y esta estructura hace muchos años en esta época en febrero 24 del 2003 el glaciar llega hasta este punto esto se utiliza para canalizar las aguas del glaciar ya que al glaciar irse derritiendo va formando un río que va bajando ya que no estaba todo lo que le debemos a decir, ya que no wir constaníll Borde de Glaciar en el 2010 Este río que vemos acá es lastimosamente Glaciar derretido Glaciar se va derritiendo, va formando río y va bajando Y baja un buen caudal, o sea, se va derritiendo rápidamente Lamentablemente con tristeza Estamos muy cerca, familia, esto es Borde de Glaciar Llegamos, coronamos, todos, los del grupo, todos llegamos Una belleza, un paraíso, valió mucho la pena, está nevando Está nevando, se me están mojando incluso los pies Qué cosa tan loca, qué cosa tan hermosa No. 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 En este momento nos estamos debatiendo entre la alegría y la tristeza, la alegría de estar en un paisaje tan absolutamente hermoso en mi país Colombia y la tristeza de saber que este glaciar se está derritiendo y probablemente en dos o tres años no va a existir. Hombre, esto está hermosísimo, este es el borde de glaciar del Nevado de Santa Isabel, la gente que hace cumbre sigue por esta ruta, sube aproximadamente dos horas más para llegar al punto más alto de este glaciar. Por ahora nosotros nos quedamos en borde y acá están las últimas pisadas de las personas que llegaron hasta el punto más lejano del que podemos subir porque puede ser peligroso porque hay grietas, se escucha como un río, creo que no se escucha en el celular pero se escucha como un río debajo que es el derretimiento lastimosamente del glaciar. Puede ser peligroso caer. Me están acosando, nos tenemos que ir, no me quiero oír. Qué cosa tan hermosa, qué felicidad. Agradecidos con la montaña nos vamos, qué lugar tan hermoso, felices. Se nos mostró el cóndor, se nos mostró la nieve, nevo, se ha despejado, cosas que muchas personas viven y no pueden hacer, no pueden ver. Family, muchas gracias por acompañarme en esta travesía. Agradezco que en los comentarios dejen sus críticas constructivas para seguir mejorando, estamos empezando este camino por YouTube y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.